En el Comité Local de Emergencia de Pérez Celedón, llaman a la calma a las personas, pues durante los últimos días previos al simulacro, las consultas sobre un eventual sismo que puede suceder en la región aumentaron. Recordemos que el experto Marino Proti habló en varias ocasiones de esta posibilidad, pero en el comité dejan claro que el simulacro es un ejercicio de evaluación. Y la gente lo que pregunta es que por qué estamos haciendo ese simulacro, que si es que verdaderamente va a haber un sismo fuerte. Por el tema de lo que se habla. Sí, por el tema de lo que se habla. Entonces yo les digo que no, que eso es un parámetro que quiere tener la comisión de ver la reacción del público y también de ver si las instituciones tienen sus planes de emergencia actualizados o al día. Todo eso se va a evaluar. Y claro, eso va a ser una enseñanza. Navarrete lamentó que en nuestro país exista poca cultura de prevención y preparación para desastres naturales, aunque en los comités nunca desfallecen en cuanto a la preparación para cualquier situación de riesgo. Es decir, nosotros tenemos que empezar, tal vez un poco tarde, a inculcar la cultura de lo que es una evacuación. En los Estados Unidos, porque yo tuve la oportunidad de estar allá, en los Estados Unidos al sonar la sirena de la defensa civil, ya todo el mundo sabe dónde están los refugios y van ahí al refugio. No hay necesidad de irlos a sacar con la guardia o con el ejército. Las mismas personas ya están educadas. Nosotros aquí hemos tratado algunas veces de hacer este tipo de simulaciones, pero ya lo que nos dicen es que somos payasos, que somos... es decir, no tenemos todavía la cultura adecuada para una cosa de esas. En cuanto a un eventual sismo de grandes proporciones, es un tema que desde hace varios años se tocó por los expertos. Y es muy importante, porque en una realidad, recuerde que aquí no es que porque se va a hacer el simulacro, estamos preparando a la gente para en caso de... no es que se va a dar, porque está viendo, un marino próstis tiene la teoría de lo del sur, del terremoto del sur, que nosotros nos veríamos inmediatamente afectados también, cogeríamos tamaño poco de... tendríamos una colita tamaño grande, porque estamos muy cerca. El simulacro de este lunes dejó buenas conclusiones y aspectos por mejorar.